hola chicos y chicas qué tal cómo estáis bienvenidos un día más al canal mi nombre es patricia por ser es nueva por aquí te invito a que te quedes con nosotros aquí abajo en el botoncito que dice suscribirse en el vídeo de hoy como habéis visto en el título os traigo mi top 5 de coloretes favoritos tengo como 35 40 coloretes más o menos todos los vídeos que vais a ver tengo muchísimos de esa categoría así que la selección me ha costado bastante os dejo por aquí mi vídeo de colección de maquillaje por si os apetece cotillear un poquito qué es lo que tengo y bueno pues lo que he hecho ha sido reducir al máximo esos productos en este caso coloretes así que no me rollo más y vamos con ello dentro vídeo en este vídeo chicas ya sabéis que yo tengo muchísimos coloretes si no pues porque seas nueva y demás te dejo por aquí o por aquí nunca sé por dónde aparece pero vais a tener una etiqueta en la que os enseñe mi colección de maquillaje la subí hace ya un tiempo pero bueno más o menos está igual lo único que voy limpiando poco a poco productos van entrando nuevos y van saliendo otros no pero bueno a grosso modo posible apetece cotillear ahí lo tienes en el día de hoy me he centrado de los 35 40 coloretes que tengo en los cinco mis más más favoritos dijéramos esos coloretes a los que recurro siempre es decir no sé qué maquillaje me voy a hacer uno de estos cinco así que bueno no voy a empezar con ellos vale voy a empezar porque ya conocéis las que lleváis más tiempo en mi canal y es el rocater de benefit es un colorete que bajo mi punto de vista merece mucho muchísimo la pena este es mi segundo rocater bueno yo utilizo la brocha que tiene por eso se la tengo puesta ya veis que es el segundo ya no tiene ni las letras ni nada es un colorete que sí que tiene algo de brillo pero es bastante natural ahí lo podéis ver es un colorete bastante pues eso neutro no es un colorete pues para todos los días para poder usar cada vez que quieras llevar un maquillaje pues como el que llevo yo hoy que es bastante potente pues entonces es un colorete del que tirar siempre es un básico no y damos un segundo que voy a modificar la luz porque no estáis viendo nada y voy a ver qué pasa que no no puede grabar de noche chicas me tiene un poco loca ya lo habréis visto en los últimos vídeos que no soy yo muy bien por dónde meterle mano a esto bueno ahí ya creo que si apreciese el tono es que es muy natural es que la gente cuando compra corrocater se espera un rosita así no 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 es algo muy natural pero en cada piel queda un tono distinto este colorete para mí es un poco se me fue muy intimidada así mejor es un colorete que bajo mi punto de vista queda bien a todas las pieles de hecho mi madre tiene una piel como dos tonos más oscuras a mi madre es mi tono de verano vale su tono de invierno es del tono que yo uso en verano entonces bueno pues a ella le queda precioso también se le nota y a mí también o sea que es un colorete que queda distinto en cada piel a mi madre queda más rosado a mí me queda más marrón me parece precioso me parece un colorete muy bueno una duración muy buena y me dura todo todo el día me parece precioso porque dejan ese aspecto saludable va bien con cualquier look que te que te hagas es que es un colorete espectacular de todas formas todos los que os voy a enseñar porque son mi top 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 es decir los mis favoritísimos de mi colección tienden a ser coloretes para cualquier tipo de look vale salvo uno de ellos que es un poquito más intenso los demás son coletes que podéis usar llevéis el look que llevéis sea natural y sea un look de ojos como el que yo llevo ahora seguimos con otro que de mis favoritos que es el secreto soft gloss de no sé son estos de bell yo creo que los habéis tenido que ver bastante son buenísimos yo tengo los cinco tonos uno los regalos no tenía tenía los cinco tronos porque uno está metido para una caja para sorteo para vosotras y los otros cuatro los uso todos mis favoritos favoritísimos el tono 0 4 para que tengáis como referencia yo soy un n w 13 9 w 15 más en invierno y sólo ser más que rosada neutra vale para que lo tengáis ahí un poquito en cuenta porque claro yo tengo rojeces en el rostro entonces busco coloretes que no me las potencian ahora os voy a hacer el swatch de este al lado del rock a ter aquí lo tenéis que aquí se ve muy rosita pero después en el rostro no queda para nada rosita bueno chicas que se me ha cortado este es el tono de bell el que os estaba enseñando el soft secret tail ahí lo tenéis es un tono preciosísimo a veces desde el rock a ter este de que te lo voy a ir poniendo uno detrás de otro precioso este que te el de bell es un poquito más pigmentado es totalmente mate el rock a ter no roc a ter tiene es satinado no tiene glitter ni nada pero si se tiene brillo muy ligero ya os digo pero este es precioso es un colorete súper cómodo queda muy bonito la duración también es bastante buena es muy natural no sé a mí este colorete desde que los probé me encantaron de hecho yo para mi gusto siempre que me preguntáis por coloretes locos os recomiendo de estos hablan muy bien de los tríos estos de bell pero yo no los he probado tengo muchas ganas por cierto pero aún no los he probado y esto es que si los he probado pues me encanta la verdad me parecen buenísimos al siguiente si está algo más reciente su lanzamiento pero llevo pues con el de este desde cuando patricia pues desde enero o febrero por ahí si no recuerdo mal y ha sido amor a primera vista son de estos de que vivimos aquí hay lo tengo que pensar que vivían beauty de la antigua bueno antes de la carbón y son los everlasting este es el tono floxy glove y es preciosísimo estos coloretes son en polvo tú los tocas y parecen crema vale los tocas y parecen crema pero oh my god qué gozada esto es una delicia o sea con eso en el rostro esto es una delicia son ultra pigmentados tienes que tener muchísimo color pero como podéis ver son muy muy pigmentados y entonces bueno pues tienes que tener cuidado me estoy limpiando el dedo perdonad tienes que tener mucho cuidado a la hora de ponerte en el rostro porque una vez que te lo pones ya no lo mueves tú tan fácil entonces quedan preciosos tengo dos tonos pero este es amor del bueno este es el otro me gusta muchísimo tengo el peón y el rosita claro lo uso bastante pero este es más más o sea es que es el típico desde que lo tengo es el típico al que recurro de hecho el rocater se me ha quedado ahí con un segundo plano desde que tengo este porque este es totalmente mate entonces bueno pues me gusta está incluso más que el rocater aunque me gustan muchísimo los dos ya os digo son maravillosos son dos productos buenísimos ahí lo tenéis me parece precioso es como es un poquito más ciruela que los otros dos anteriores el rocater es como tira un pelín al coral muy ligero el de bell tira un pelín a rosita y el de cat bondy bueno kiwi de vegan beauty tira un poquito más al ciruela y ahora sí que me voy a un tono que es mi favorito de verano desde hace cinco años es un colorete que es difícil que yo utilice en invierno porque bueno es un coral vale aquí os lo voy a enseñar no sé si vais a ver algo de todas formas ya sabéis que os pongo los nombres y los link abajo en la cajita de información pero no os lo enseño porque os dejo cieras y este colorete de clarins es me recuerda muchísimo a bueno os lo voy a acercar mejor al luminoso de milani pero este me gusta más este no tiene tanto tanta partícula vale el de milani la partícula no es evidente ni muchísimo menos no es una partícula evidente tiene alguna partícula de griter pero es más coral y este es como que me a mí me encaja mejor este es una preciosidad de hecho siempre que lo llevo siempre 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 me preguntáis por él es este tono el luminoso de milani también lo tengo y es de mis favoritos pero si me dices un colorete para el verano este sin lugar a dudas o sea este es más bronceada o sea yo cuando estoy más bronceada me queda precioso y si estoy muy blanquita todavía también me queda muy bonito es un colorete que me gusta mucho mucho muchísimo dejo un aspecto muy saludable en el rostro y un tono precioso muy favorecedor para casi cualquier tipo de piel este si es más rosadita rosadito rosadito pero tirando a coral vale no es un rosa rosa es más coral que que rosada a ver si consigo la preciosa y los tenéis porque ahora los que os voy a enseñar a ver ahí ahí si estáis viendo benefit o sea rocater secretel de belle el de cat on the floxy globe y el de 09 de clarins ahora los que os voy a enseñar son tres productos muy muy buenos que me parecen pues eso un productazo por el precio que tienen son estos colores estos coloretes de devolución yo tengo los tres tonos mi favorito mi favorito mi favorito es el bliss vale es que es un tono así amarronado el harmony harmony o harmony no sé cómo se dice eso me gusta pero es como que tengo que trabajarlo más y el bliss es un coral voy a poner los tres tonos aquí para que los veáis son tres coloretes que vienen así con el aplicador tipo corrector tiene un aplicador de narices y a mí me gusta poner una puntita y trabajarlo con brocha en el rostro lo podéis hacer directamente si es un correte que lo permite el poner los toques y trabajarlo la duración de estos coloretes me gusta pero no es altísima porque porque es un colorete pues eso que es muy fluido me gusta porque yo al final lo que hago siempre es que me sello el rostro con polvos y entonces al final pues a mí me dura todo el día y me funcionan muy bien los tres pero claro si me preguntáis por un colorete en crema que si dure dure muchísimo muchísimas muchísimas horas por ahora los que yo he probado que tienen mejor duración son los múltiples de nars os lo dais referidos lo que pasa que no son mis favoritos son productos que me gustan mucho pero no son mis favoritos entonces bueno os voy a enseñar aquí los vais a ver es que me los voy a difuminar un poquito porque es que si no hay veis vale es que queda muy como muy raro no este es el coral que os decía este es el perdón es que apenas aprecia el bliss voy a poner otros que el bliss es como mi tono de piel un poquito pues es un poquito un subidito pero muy ligero un subido muy ligero los de mi que también me gusta mucho sobre todo tengo tres tonos pero mi favorito es el work y eso sí tienen más duración que estos de ahí los pongo los tres este sería el bliss este sería el harmony y este sería él lo he hecho mal no 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 si si lo he hecho bien y este sería el pitch en la naranja está aquí es el pitch a mí el pitch el pitch y sólo lo utilizo cuando cuando llega un poquito cuando me da un poquito el sol o sea que ya me ha dado un poquito ya lo puedo usar no pero cuando estoy blanca 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 del mes de enero no no porque no me convence ha sido bueno chicas pues aquí los tenéis de todas formas del truco que siempre os doy es el mismo es decir si tú quieres que un producto en crema te dure mucho lo que tienes que hacer es sellarlo con polvo encima ya sea con un colete en polvo o con un polvo traslúcido es decir da igual lo importante es que tenga un polvo encima y eso va a alargar su duración así bueno aquí lo tenéis a mí que más me gusta es este puesto mucha cantidad para que se aprecie porque si no se apreciaba estos dos son mis favoritos este me gusta también mucho pero ya os digo es muy cálido para mí entonces yo lo utilizo más en verano si tienes un subtono de piel que te vaya bien y que te favorezca te va a encantar porque es que quedan como un satinado quedan precios a ver si consigo la preciosa y es satinado no quedan totalmente mates pero tampoco brillan como el de clarins o el rocater es un satinado precioso a mí me encantan chicas pues bueno estos son mis favoritos favoritísimos de mi tocador espero que te haya gustado déjame aquí abajo en comentarios cuál es el tuyo cuál es tu favorito favoritísimos a tu colorete imprescindible que si se acaba lo tienes que volver a comprar déjamelo aquí abajo porque a mí también me gusta ver cuáles son vuestros favoritos y tú y yo nos vemos en el próximo vídeo chao